Un informe elaborado por el Centro de Economía Política de la República Argentina, esto es a nivel nacional, indica o da un pantallazo de la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo desde noviembre del año pasado hasta abril. Estamos hablando desde noviembre y no desde diciembre, ¿no? O sea, incluye a la gobernación de Javier Meleí, pero dos meses en los que todavía no llegaba al gobierno el actual presidente de la nación. Esto, según estos números, indican que 170.695 personas o trabajadores registrados han perdido el trabajo precisamente, mientras que unos 7.860 empleadores, es decir, empresas, industrias, fábricas, también han desaparecido en este periodo. ¿Quiénes fueron los principales afectados? Fueron las empresas que tienen más de 500 empleados, ¿no? Allí se registró un porcentaje del 99,5%, es decir, un total de 7.820 empresas menos. En tanto, que las que tienen más de 500 trabajadores registrados, bueno, han registrado un porcentaje del 0,5%, son unos 40 casos más o menos, ¿no? Por otro lado, el 74% de la pérdida de empleo se ha focalizado en las empresas que tienen más de 500 trabajadores. En cambio, hay un porcentaje del 26%, que es lo que abarca a los que tienen menos de 500 trabajadores. En términos porcentuales, indica este informe, las empresas que tienen más de 500 trabajadores han reducido su planta de trabajadores en un 2,64%, mientras que las que tienen menos de 500 trabajadores solo han reducido el 0,88%, según este informe del Centro de Economía Política, lo que se conoce como SEPA.